¿Cómo están amigos? Bienvenidos. ¿Querés saber todo lo que pasa en el mundo de la música electrónica? Los controladores, absolutamente toda la parte técnica, las mejores listas de reproducción. ¿Quieren conocer la noche de Buenos Aires? La noche de Buenos Aires, Michu. Así es. Bueno, este es el lugar. Mi nombre es Martín Pepa. Yo soy Michelle Mazón. Y esto es Cultura I6. Y arrancamos con todo Cultura DJ. Nos sacamos la primera foto que va a ir a las redes sociales. ¿Cuáles son las redes, Michu? Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En YouTube van a poder ver absolutamente todos los capítulos de Cultura DJ. Y nos pueden seguir en Instagram, cultura.j. Y en Facebook y en Twitter, Cultura DJ únicamente. Así es. Vamos a arrancar por la noche de Buenos Aires. ¿Quién estuvo en la noche de Buenos Aires? Kevin Alterman, como si. Kevin Alterman cubriendo. Haciendo de las suyas. Ajá. A ver, vamos a verlo. ¿Qué tal mi gente de Cultura DJ? Les habla DJ David de Colombia, el creador del hit mundial. Baila conmigo. Un saludito. Bueno, mis inicios empiezan hace 6, 7 años. Empecé a ver el envío que hacían del Tomorrowland. Fue cuando conocí a mis grandes artistas, que ahora son mis ídolos. Empecé viendo tutoriales en YouTube. Dos años viendo y haciendo, aplicando el programa FL Studio. Me inclino por la música electrónica porque me apasionó todo lo de los festivales electrónicos. Nace esta mezcla. Los 2, 3 años de la producción nace esta mezcla. Entre el tribal, el sabor latino, un poquito de sonidos de EDM. Llevamos 3 años haciendo este género, el cual llamamos Guaracha. Estamos muy contentos de todo lo que hemos logrado. Ya que llegamos hasta la gran J-Lo. Que fue lo último que sacó el cover de nuestra canción Baila conmigo. Estamos muy contentos por ese avance. Bueno, Baila conmigo ya lleva 8 meses de creación. Al momento de sacarlo. Que fue en compañía de Víctor Cárdenas, otro colombiano. Y en la voz está Kelly Ruiz, otra colombiana. Bueno, en Colombia lo sacábamos y fue un hit desde el primer momento que lo lanzábamos el previo. Siempre supimos que iba a ser un hit, pero no a tanta magnitud como lo está ahora. Se empezó a hacer viral a través de los influencers colombianos. Y esto hizo que se llevara a nivel internacional. Nos contacta Sony Music para firmar la canción con ellos. Y bueno, de ahí para adelante es un solo buenas noticias. Se sacó el primer remis oficial que fue con Willy William. Se sacó el segundo oficial que fue con J-Lo. Y estamos esperando el tercero que es con Dimitri Vegas. Esto fue, nos abrió las puertas para nuestro género a nivel internacional. Bueno, empezamos la gira en México. Hace dos meses tuvimos 17 presentaciones en un mes y cinco días. Con muy buenas respuestas, ya que en México es la mayor reproducción que tenemos a nivel internacional. Seguimos un tour de España de 20 días con 16 shows cerrados. Y ahora estamos hoy en Argentina. Esperando que el público reciba de muy buena manera este género, Guaracha. Próxima presentación tenemos en Colombia. Dentro de 15 días tenemos Perú. Y en el mes de diciembre estaremos en Portugal, volvemos a España y en Italia. Así que así cerramos el año con broche de oro. Bueno, el público, digamos que en España, como es un género nuevo. La gente les gustó bastante, pero no sabían cómo bailaban. Unos saltaban, otros no sabían cómo moverse. En Chile es una de las plazas más fuertes que tenemos. La gente lo baila días, días, días. La gente no se cansa de la Guaracha. En este momento está más posicionada que el reggaetón en Chile. En Colombia ya lleva un posicionamiento de tres, cuatro años. En Brasil lo bailan de una manera muy distinta, que es como moviendo los pies estilo Flogger. No sé si algún día lo habrán escuchado. Entonces, dependiendo como al país y a la cultura que tengan, que se dejan llevar por la Guaracha. Mi mayor experiencia como dije hasta ahora ha sido en un festival en Brasil, en Sao Paulo, Brasil, que se llama Tic Tac Festival. Que es una especie como de mini tumorroland, ya que es a las afueras de Sao Paulo, en un bosque. Es de dos días seguidos. La gente tiene la posibilidad de llevar para acampar. Se quedan en la noche acampando y son dos días seguidos. Tiene un público, digamos, de 10.000, 11.000 personas. Bastante agradable, la verdad, el público de Brasil. Es uno de los mejores públicos que ha recibido mi género. Entonces, de la mejor experiencia que he tenido es en el Tic Tac Festival Brasil. Bueno, en este momento estamos haciendo un nuevo track con un artista muy internacional. Esperemos esté listo en uno o dos meses desde finalizar el año, la otra semana lanzamos una nueva canción que se llama Déjame Ser, que es un poco más melódica, con un poco más de letra. Y nada, los invito a que me sigan en mis redes sociales que ya pronto estarán los nuevos lanzamientos. Mis referentes, mis ídolos, son Dimity Vegas and Light Mike. La semana pasada salió la lista oficial del top 100 de los DJs a nivel mundial y ellos están en el número uno. Entonces, pues la verdad, yo estoy muy contento porque ya he tenido varios contactos con ellos ya que van a ser remis de la canción Baila Conmigo. Entonces, es como un sueño más que se cumple al tener ya en la lista de contactos al ídolo que uno desde que empezó lo aclama. Entonces, ya teniendo la lista de contactos es como un sueño cumplido más. Estamos un poco ansiosos y un poco nerviosos ya que es un género que ya han escuchado pero no está muy pegado ahora en la ciudad argentina. Entonces, estábamos muy bien socios por colocar este género en mi live set. Se va a manejar un poquito de guaracha pero un poquito con vocales reconocidas a nivel mundial. Estamos haciendo una gira promocional de medios. Hemos estado en varios, como los 40, en muchas radios. Y nada, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como DJ David, D-J-D-A-Y-V-I para que sigan toda la información y no se pierdan de nada los nuevos lanzamientos de guaracha. Bueno, mi gente, Cultura DJ, esto fue DJ David un poco hablándoles de la guaracha, de los nuevos proyectos que se vienen. Un saludo a todos, bendiciones. Ya saben, sigan la guaracha, síganme en todas mis redes sociales. Chau, chau. Seguimos en Cultura DJ. Acordate y no te olvides de seguirnos como siempre en las redes sociales porque seguramente viste algo que te gustó de la nota de Kevin y también está ahí. Miren lo que tengo acá atrás. Bueno, este es uno de los equipos que seguramente utiliza Hernán Paredes que lo vamos a tener hoy en el programa que la rompe con el Tecno a full en Buenos Aires, afuera en el exterior. DJ Internacional, vamos a estar charlando con él. Va a estar acá en el programa y por supuesto va a poner un poquito de música para nosotros y para vos, obviamente. Te decía, mirá lo que tengo acá atrás. Este módulo autoamplificado tiene nada más y nada menos que 450 watts RMS, un parlante de 12 pulgadas de neodimio espectacular y tres drivers de neodimio también de 1,75 pulgadas. Este espectacular viene con un subwoofer abajo pasivo de 1200 watts que por supuesto este subwoofer está alimentado por una potencia MPD 3000 de 1300 watts por canal en 8 ohms. Así que ya sabés, búscalo en internet. Obviamente el Moon Pro, la SAT 12A que está espectacular. Y ahora vamos a seguir con el programa y vamos a hablar con él, con nuestro gurú, con nuestro Google de la electrónica que es el señor Gustavo Palmer y ya está con nosotros. ¿Cómo anda Gustavo? Muy bien, es demasiado lo que me dice. Bienvenido a usted nuevamente. ¿Cómo estás? Con buena vibra. Bueno, a ver, mirá, estamos en la nuestra acá. Es terrible la mesa que tenemos. Hoy venimos equipados. No, súper, súper equipados. Gustavo, ¿qué nos traes hoy? Hoy voy a hablar sobre la diferencia de la cuna del dance o la electrónica. En su momento del 90 era el dance y a partir del 2000 fue la música electrónica. ¿En qué barrio y los países obviamente que se originaron la escena electrónica? O sea, la diferencia que existe entre el dance y la música electrónica propiamente. Exactamente, ¿cómo fueron dando? En el 90, hablamos del icono que digamos se pasó en Londres, Inglaterra. Y el icono fue John Dewey. Nada más y nada menos que número uno del mundo en el año 90, 91 y 92. O sea, para mí fue el número uno de aquellos. De ahí salen Zaya y Poloquenfor. ¿Por qué Zaya y Poloquenfor son importantes en el progres y en la escena electrónica argentina? Porque Poloquenfor, en su momento, con su sello perfecto, le dio la posibilidad a Hernán Cataño, junto a la productora de que obviamente manejaba Hernán Cataño, el bookings que era Surface, para que Hernán sea telonero de Poloquenfor, obviamente en los mejores discos del mundo. Y ahí empezó la carrera de Hernán Cataño y llegó al número 17 del mundo y yo creo que es el más representativo que tenemos en el mundo lejos. En función también está Cicquil de Roo, pero con otra esencia, ¿no es cierto? Bueno, en sí se difiere, a la década del 2000 ya llega mucho más la parte del trans. Y tenemos que hablar de Holanda. En sí, porque Holanda es... El trans ya con un BPM mucho más alto. Un BPM mucho más alto. Hablamos de 132, 138, 142. Y los Diyokis ya tienen otra alternativa, pero la cuna de esos Diyokis fue Holanda, Amsterdam. Y tengo que hablar, bueno, si tengo que hablar de los mejores cuatro Diyokis de Holanda, bueno, sin que hablar el número uno del mundo, Martin Garrix, que aparte es un New School, 22 añitos. Y bueno, ya habíamos hablado que con su tema Animals se va a conocer en todo el mundo. Llegó al número uno rankeado. Y aparte de Martin Garrix, es amigo de ti. Tiesto se basó mucho en Tiesto. Y también de David Guetta, de dos íconos electrocomercialmente hablando. Con David Guetta hizo un tema subparaguay que marcó tendencia. Y con Tiesto lo tiene como influencer y como, digamos, el que aprendió muchísimo, sobre todo en las mejores discotecas. El discípulo de Tiesto. Exactamente. Después... Bueno, David Guetta también, si mal no recuerdo, en la Ultra de Miami 2012, creo que fue, tocó ánimas, ¿no? Empezando a salir David Guetta de su repertorio para tomar el repertorio y un chico que en ese momento tendría 19 años. 18 años. Sí, 18 años. Por eso, la influencia de eso, que son icónicos en la escena electrónica, en función para que la gente sepa. También debemos hablar de Hardwell, que Hardwell es el, digamos, el posicionado número 3 del mundo y también un ícono. Vos a Hardwell le preguntás, un tipo que, un bolichero, discotequero de aquellos, ¿cuál es el club que le gusta o la discoteca? No, él dice, Ushuaia, para mí es mi familia. Ibiza. Porque, claro, él toca en Ushuaia, es residente de Ushuaia también y, bueno, en sí es muy prolijo tocando, pero con otro estilo musical. ¿Qué estilo mi tema preferido? Bueno, uno de los temas de Hardwell, obvio. Claro. Después tengo que hablar, bueno, para mí, el número 1, como referencia, como Armin Van Buren, es el número 4 del mundo, el número 3 de Holanda. En su momento, bueno, Armin tocó con la Filarmónica de Londres, tocó junto a Maxi, o sea, Máxima, nuestra nobleza representante. Claro. Nuestra reina. Y, bueno, y en su momento, digamos, Armin Van Buren tiene temas como en Brass, tiene temas como en 10 años, que es un copilado espectacular. Con largas intro. ¿Qué es bueno? Largas intro. Largas intro, estamos hablando Armin. Es de la Sensation White, ¿no? Que arrancaban a tocar, que el tema tardaba unos 5 o 6 minutos en empezar. Y aparte tiene su propio show radial, el State of Trance, que se escuchan en 26 países diferentes. Vos sabés, vender un programa de radio en 26 países diferentes, es terrible. Más en época donde tenemos, bueno, igual en las plataformas también, también lo podés escuchar directamente tipo podcast. Exactamente. A los programas de ellos. Muy bien, Martín. ¿Eh? Está bien. Me vine formado. Nos queda el quinto. Y nos queda el otro que para mí está ese icónico como Tiesto. Tiesto para mí fue, bueno, el primero que vino acá a la Argentina. Yo creo que como joven, voy a, me auto, me auto bajo la edad. Tiesto para mí me auto bajo la edad. bueno, obvio. Yo no sé joven, no sé. Bueno, puede ser, Michelle puede ser un poco más joven que nosotros. Pero creo que Tiesto fue como el ingreso, el referente cuando era chico, el que mirabas era Tiesto. Exacto. El Paul Van Dyck de Alemania, el referente de Holanda, es Tiesto, con dos temas que marcaron y vendieron muchísimo, como Adagio por Spring, que es el tema de Pelotón, y el otro es Traffic, que vendió muchísimo en el año 94. En sí, ese es el resumen de la otra cuna que es la holandesa diferente a la otra cuna que es la inglesa. Y uno que nos gusta a nosotros, que yo sé que te gusta mucho antes de terminar, es Lethal Industria. Ah, obvio. Totalmente. Es muy lindo. Lo sigo poniendo en el auto cada vez que voy viajando porque es un tema no se motiva. Ponlas. Gustavo, nos vemos la próxima. No, gracias a vos. Con toda la info queda siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos el fin de me enteré que hasta la mamá de Michelle salió. Sí, salió. Le damos un beso grande a mi vieja también. Estaba en la Flower Power. Bueno, ustedes quédense ahí. Es muy chiquitito, pero así de chiquitito el corte que se viene en el segundo bloque. Está Hernán Paredes con nosotros. Music, Academia de Música. Aprende todo lo que necesitas saber para convertirte en un artista profesional. DJ, producción musical y audiovisual. www.musicaargentina.com director Hernán Paredes. Music, aprender en serio. Segundo bloque y te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram, Twitter, Cultura.ij, Instagram, Cultura.ij, Twitter, Cultura.ij, Facebook, Cultura.ij. ¿Y YouTube? Cultura.ij. Muy bien. Entonces, estas son nuestras redes sociales. Ahora vamos acá, al estudio, porque tenemos un invitado muy especial. Le damos la bienvenida a Hernán Paredes. Hola. Fuerte el aplauso entonces, Arrancito. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, a ver, tengo muchas presentaciones para hacerte porque tenés una larga data en tu historial, en tu CV de DJ, productor, se puede decir profe. Profeta, ¿algún chico te dice profe? Todos los chicos. ¿Todos? En la academia, por lo menos, los que tuvieron clases conmigo y muchos. ¿También se dice profe en la escuela de DJ? Sí, por supuesto. ¿El nombre de la academia? Music. Ahí vino con la repera. Con el chivo acá. Muy bien. Bueno, Hernán, contame un poco cómo arrancó todo tu historia en la electrónica. Bueno, en la electrónica desde chico, como siempre, creo que todos los DJs arrancamos igual. Cassettes, agarraba los cassettes de mi viejo, de Nino Bravo, que les mando un beso grande a mis viejos, obvio, aprovecho. Jugando un poco, como todos nos acercamos y de a poquito, haciendo grabaciones en la radio y demás. En aquel momento había una radio Z95 que yo escuchaba y bueno, de ahí empecé y de a poco me acerqué a los equipos. ¿Armabas tus compilados en cassettes? En cassettes, por supuesto. Empecé pasando música con cassettes. Empezaste con los cassettes pasando música. Con los cassettes, sí. Y grababas de la radio. Grababa de la radio, grababa de otros cassettes. Que por ahí te lo pisaban, después las radios se empezaron a dar cuenta y empezaban a pisar los temas antes de que terminen y no nos quedaba el tema completo. No, exacto, exacto. Pero bueno, eran gajes del oficio. Claro. Digamos, y bueno, ya después te profesionalizás un poco, empezás a comprar música, discos, CDs, en la época del CD. Y bueno, hoy por hoy está toda la época, la era de lo digital, el pendrive, la computadora y demás. Así que es una época muy linda, muy versátil y creo que está muy bueno, muy bueno también para los chicos que se acercan también a la academia como para aprender. A eso te quería preguntar. Eso. El tema de la escuela me quedó. ¿Qué edades promedio tienen los que asisten a la escuela que vos sos sus profes? Yo creo, mirá, tengo de todo. El promedio fuerte tal vez es el adolescente, pero tengo de todo. Tengo chicos desde 8, 10 años y he tenido alumnos de 82. Ah, bien. Y cada uno lleva su... ¿Cómo es el tema? Cada uno lleva lo suyo. Tienen absolutamente todo. Exactamente todo. En la academia tienen tanto compu si quieren ver la parte de producción musical, crear su música. Claro. Y si no, toda la parte de bandejas de CD, lo que es bandeja de vinilo también, controladores y demás. ¿Qué es lo primero que se enseña en una academia de DJs? De DJ a, primero y principal, a reconocer el equipo. Bien. Saber qué es cada cosa, ¿no? Y qué estamos tocando. Y obviamente, con el tiempo, ir asomándonos a otros equipos, ¿no? Obviamente, todo salió acá tenemos un poquito, todo salió desde la bandeja de vinilo, cassette anteriormente, todo lo analógico y luego la parte digital. Pero vemos absolutamente de todo. Desde el primer curso, vemos todo lo que es equipos en general y pasamos por absolutamente de todo, también inclusive vinilos. Bien. ¿Y en cuánto tiempo decís soy DJ? En tres meses, nosotros hacemos todos los cursos, digamos, DJ inicial, después tenés un DJ avanzado, tenemos carreras también, para que puedan cursar durante diez meses. Y que cada uno después elija su rumbo de cómo va a ser para su estilo, Tenemos como un tipo de merch, juntamos algunas carreras, digamos, algunas profesiones, que son el DJ, que es más que profesión, es un oficio en realidad. Sí. El oficio del DJ y el productor, hoy por hoy que está tan de moda, ¿no? Crear tu música, tu propia música. Entonces, juntamos las dos y tenemos la carrera de DJ productor, en la cual ya salís obviamente mucho más completo. Antes de entrar en tu parte como DJ, ya y no tanto como profe, es importante la carrera de productor, ¿no? O cada vez más, ¿no? Para el negocio de la música. Hoy por hoy, un DJ medianamente bien rankeado o que quiera por lo menos figurar en alguna lista, tiene que estar... Tiene que producir. Tiene que estar produciéndose, tiene que crear su propia música. Y te encontrás con un chico de pronto que viene con 15 años a la escuela y cuando lo sentás con una computadora es un mago. Bueno, hay muchos, hay muchos, así como hay otros que tal vez... Claro, que no... Que no toman un botón en su vida. Pero bueno, pasa, ¿no? Porque, bueno, la clásica, musa inspiradora no baja siempre y tal vez no son tan prácticos algunos y necesitan la ayuda justamente que tal vez yo no tuve al principio cuando empecé a hacerme o a crearme como DJ, digamos, hacerme de abajo, que era asomarme a la cabina como creo que todos decimos. Sí, sí, a ver. Gustavo Palmer me entiende. ¿Cómo está la gente? ¿Se está divirtiendo o no? Algunos están preparando algo para tirarme, algunos están... En esa época no había celulares, entonces nadie se distraía con el celular, por lo menos. Aparte era muy tabú. Sí. Era como, ¿qué está haciendo? Era más que nada aparte de las bandejas de vinilo, ¿viste? Son más grandes. Entonces, uy, mirá, sacó un vinilo verde, lo va a poner de este lado. Era todo un ritual. Era un poco el ritual, ¿no? De ver al DJ cocinando, vamos a decir así. Vamos ahora a entrar en la parte de Hernán Paredes, la que tiene que ver más con él como DJ. Y antes que nada, no sé si Nacho, alguno de los chicos, Tommy, puede enfocar. Lo mismo. Lo mismo. El coñercito que trajo, mirá, si querés, ahí viene Gastón, me parece. A ver, o Tommy, ahí está, mirá, ahí lo tenés, acá, con Tommy, mirá. Ahí lo tenés, el cassette de los chiquititos. Me encantó. Que grababa. De verdad, este es uno de verdad, guarda con el mic. Bueno, ahora sí. De todos grabadores de periodista, ¿viste? Claro, exactamente. DJ internacional, hacerme un poco el panorama de lo que es tocar afuera. Has tocado en Miami, has tocado en Ibiza, en Ibiza, en distintos lugares. Bueno, Uruguay, Bolivia, distintos lugares. Y realmente, muy, muy lindo, muy lindo. Es llevar un poco la bandera, ¿no? De uno. Y estar con su profesión, con lo que uno ama, expresándose afuera, expresándose en un lugar que tal vez, obviamente, está de visitante. Pero me han recibido muy, muy bien. Realmente, muy, muy bien. En competencias también, que he estado en competencias importantes. Salí, campeón de Red Bull, que es una competencia scratch. He ido a Chicago a competir y la verdad que afuera, tanto en Chicago, en Miami, en distintos lugares, me han recibido muy, muy bien. ¿Qué es lo que más destacan los productores extranjeros con el DJ argentino? El DJ argentino es como que se arregla con lo que tiene, que creo que todos, en las profesiones, en todas las profesiones, creo, el argentino se arregla con lo que tiene. Pero el DJ es como que, bueno, no tiene tal cable, inventa, crea, me ha pasado, en Ibiza, me ha pasado que hay DJs adelante mío que eran ibisescos, que tal vez, este, no querían tocar con determinados equipos y, bueno, este, realmente, uno sale del problema y está bueno. Este, no, no porque uno se sienta mejor o nada. Este, de paso, le mando también un abrazo grande a los alumnos que tengo en el exterior. A todos, a todos los chicos. Nico Loicio que está en Ibiza hace ya cuatro años viviendo allá. Con esta profesión, ¿no? Obviamente viviendo. Hernán, muchas gracias y te vas a quedar al final del programa para poner un poquito de música. Por supuesto. Vamos a estar disfrutando con vos. Nosotros seguimos, entonces, con mucho más Cultura DJ. Moon Audio Pro, el sonido profesional que estás buscando a tu alcance. Me imagino, Hernán, que nos seguís en nuestras redes sociales, que nos seguís en Instagram, que nuestro Instagram es cultura.j, que nos seguís en Facebook, Twitter y ves todos nuestros programas en YouTube. Obviamente, obviamente, absolutamente. Próximas fechas, rápido. Bueno, viajes, obviamente, Ibiza en el año que viene, pero más allá que tengo fechas, ahora la próxima en Uruguay. Y en un ratito ya me voy a estar presentando cuando salgo de acá. Bien, bueno, éxitos y te esperamos cuando vos quieras acá en Cultura DJ. Y acá también se va a estar presentando. Ahora. antes de irnos vamos a tener a Hernán Párez tocando. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos vemos la próxima. Como dijo Michu, no se olviden de seguir en las redes sociales. Hay mucho contenido, hay sorteos, que se estuvo haciendo un sorteo de los headsets. Y nos vemos la próxima, Michelle. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau. 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 Chau.